Y sabes que ya no corras, no, ya no... Muy bien, comenzamos este bloque con la recomendación, con la sugerencia que haces. ¿Cómo lo vas a desaprovechar? Si Cable Hogar te presenta Express, que es lo nuevo, que podés mirar, navegar y hablar más rápido, más fácil, con la mejor tecnología en la comodidad de tu casa. Te invitamos a sentir, compartir y disfrutar. Pedilo ahora en www.express.com.ar o llamanos al 0800 10 555 39 77. También encontranos en Granadero, Baigorria. Cable Hogar, el cable de tu ciudad, sin dudas. Bien, Pablo, que haya... Que la moto se haya transformado en un medio de locomoción masivo. ¿Infiere también que la gente ha dejado de usar el transporte público? ¿Te parece que habría que insistir sobre esto para que la gente use más los micros, los colectivos? Lógicamente que sí, lógicamente sí. Sí, hay una relación directa en cantidad de motovehículos y uso o no uso del transporte público. Evidentemente un motovehículo da mucha más libertad que el transporte público. Digo, no hay que estar esperándolo en la parada. Esta es la razón fundamental por la que muchos han optado por la moto. Lógicamente, lo que pasa es que se optó por la moto en un planteo, ¿cómo le puedo explicar? Dentro de todo falso que es sacó una moto sin el carnet de conducir, sin el patentamiento, digamos. Hay una serie de requisitos que yo creo que también crean ciudadanía. Si una persona puede tener acceso económico a comprar una moto, también tiene que tener el acceso cultural a poder desarrollar todo el tema del patentamiento, que es un trámite que hay que hacerlo, hay que iniciarlo, hay que finalizarlo. Y también tiene que tener el desarrollo de poder presentarse, estudiar, rendir y aprobar el carnet de conducir habilitante. Digo, creo que eso es un proceso de integración social. ¿Por qué te lo comento? Porque, digamos, hubo accesibilidad a los motovehículos. Mucha gente tuvo ese acceso a adquirir el motovehículo, pero no tuvo el acceso al patentamiento, no tuvo el acceso a sacar el carnet habilitante. Nosotros ya empezamos la semana que viene los seis distritos municipales a dar cursos para aquellas personas que tienen motovehículos, que lo tienen guardados en sus casas y que ahora no lo están sacando porque saben que hay muchísimo control y que no tienen todavía la documentación necesaria justamente para acompañarlos en ese proceso, tanto de patentamiento como en el proceso de sacar el carnet de conducir. Realmente, creemos que claramente es un proceso de integración social. Mario, que nos sigue a través de Facebook, pregunta, ¿cuáles son las multas? Además de remitirle la moto al corralón, ¿quién no tiene el casco o quién no tiene el registro de conducir? Las multas en ese caso van en el orden de los 2.500 pesos, son 250 litros del último valor de nafta super. Claro, ahora me explico por qué el 82% de las motos permanece en el corralón. Hay gente que desiste por el alto costo de la multa. Sí, tiene una variación, son de 50 a 250 litros, eso lo establece el juez de falta en el momento a juzgar, pero mínimo de 500 pesos a un máximo de 2.500 pesos. ¿Hay agresiones en estos operativos que se llaman a cabo hacia inspectores? Digo, no frecuentemente, eso también depende con la fuerza que uno vaya, lógicamente si van pocos inspectores municipales. Nosotros hicimos claramente un operativo, recuerdo, Presidentes de Provincias Unidas y Boulevard Segui a la noche. Digo, bueno, cuando uno va a esos lugares a hacer operativos de motos, ¿qué hay que ir? Y hay que ir a la noche, lógicamente tenés que ir con una fuerza importante, en conjunto con Unidad Regional 2 y ahora lógicamente lo estamos haciendo en conjunto con lo que son las fuerzas federales. Pero claramente los operativos de control de motos lo estamos haciendo en toda la ciudad. Digo, Ayacucho y Arijón, lo estamos haciendo en España y Circunvalación, lo estamos haciendo en Casiano Casas y Baigorria, lo estamos haciendo en todos los barrios de la ciudad. Y claramente hay que ir con una fuerza de seguridad importante. Seguro. Para también concientizar, doctor Ruggeri, ¿hay secuelas que permanecen para siempre? ¿Un accidente de moto? ¿Qué es lo que suele ver, doctor? Ver, como le decía antes, lesiones vemos de todo tipo. El uso del casco es fundamental porque, como decíamos, la no utilización del casco aumenta casi un 300% el riesgo de lesiones cráneo encefálicas. Las lesiones... Yo que con moto, sin casco, muerte segura. Si el golpe es muy fuerte. Si el golpe es muy fuerte, el 50% de los traumatismos, como le dije, cráneo encefálico grave, fallece en el lugar. ¿Principales fracturas? Fracturas, dependiendo del tipo de lesión y el tipo de energía, pero generalmente de miembros inferiores. Los que vemos, generalmente pueden ser expuestas. Tienen riesgo de infección y eso conlleva con el tratamiento del riesgo, después puede ser secuela, dependiendo de cómo evolucionen el tratamiento de esas fracturas. ¿Edades habituales en qué...? La mayoría son adultos jóvenes, es decir, de los 25 a los 40 años, la mayoría de los accidentados que vemos en moto. Casi le diría que el 70% menores de 30 años. Y los accidentes graves que generalmente solemos ir son menores de 30 años. Y alrededor, Jorge, el dolor, los familiares, los amigos y la desesperación. La desesperación total. Los cuadros que ves me imagino que son terribles, ¿no? Son angustiantes, son muy angustiantes. Claro. Solamente ver el hecho, no a los que estamos trabajando esto, pero a aquel que está llamando. Solamente ver el hecho, lo angustia, por eso decíamos al principio... ¿Y cómo se conoce, Jorge, con los familiares? Cuando hay un accidentado, ¿quién llama, quién se ocupa? ¿Cómo es el protocolo para dar parte a la familia de que ha habido un accidente? Y se los contiene, hay un equipo en el hospital de emergencia que contiene... A los familiares, se los... ¿Se les busca la identidad? Se les busca la identidad y se ve la forma de ubicar a los familiares. Claro. Generalmente siempre hay buena identificación. ¿Hay días, hay horarios en los cuales se producen la mayor cantidad de accidentes? Y mayormente en la época de verano se aumenta el número. Los fines de semana... Viernes a la noche, sol a la noche. Viernes a la noche, sol a la noche. Mayor descontrol. Domingo a la mañana. Exactamente. Y en cuanto a zonas o esquinas más peligrosas, ¿está también esto comprobado, Pablo? A la mesa le pregunto, ¿eh? La mayor recurrencia de accidentes. Sí, sí, sí. Claramente ahí hay una comisión de seguridad vial donde claramente vemos cuáles son las esquinas de la ciudad con mayor número de accidentes. Y están también georreferenciados todos los lugares donde hay accidentes con víctimas fatales. Eso claramente está. Bien. Para la moto es la campaña y se pide la documentación rápidamente, Pablo, ya en el final. La documentación tiene que tener la tarjeta marrón, en caso de estar conduciendo una persona que no es el titular, tiene que tener la tarjeta rosa, si la tarjeta marrón está vencida, que esto sería igual que la tarjeta verde y azul en el automóvil. Sirve en la provincia de Santa Fe también la autorización por escribano público, si la autorización de manejo sirve. También tienen que presentar el carné habilitante, tienen que presentar el seguro. Esas son las tres documentaciones que son causal de remisión si no están. Tienen que llevar también, que si no lo llevan es causar de multa, la patente o aforo y el documento nacional de identidad. ¿Menores? Menores. ¿Que se transporten? Bueno, sí, claramente. No pueden transportar menores de 10 años, no más de un pasajero por moto, o sea que él conduce y un pasajero y todos con casco. Claro, ni hablar de que los menores no pueden conducir. Ni hablar de que los menores no pueden conducir. Como si se tratara de un vehículo. Se toma la moto como que no tiene los mismos requisitos, que el auto sí y la moto no. Es todo lo contrario. La verdad que nosotros estamos ya iniciando los primeros operativos. Hasta ahora hicimos muchos operativos en la noche, muchos operativos barriales, muchos operativos, digamos, estamos haciendo operativos constantemente. Nosotros ya estamos iniciando algunos operativos a la entrada y salida de escuelas. Digo, porque vemos ahí esa situación de chicos transportados en moto, menores de edad o más de un chico transportado en la moto. Esa situación, la verdad, que es de altísimo riesgo y es una costumbre que hay que erradicar. Claramente hay que erradicar. Se nos termina el tiempo. Para la moto es la campaña. Para no tener un sinsabor, una desagradable sorpresa y que te lleven la moto y que tengas que pagar una fuerte multa, a cumplir con los requisitos. Éxito, Pablo. Y bueno, para mejorar esta anarquía con respecto al uso de la moto. Muchas gracias. El legado, Jerónimo Bonavera, de Damián, de tu hijo, de ese terrible accidente hace tantos años ya. ¿Cuál es? Mirá, yo creo que es un compromiso de lucha. Nada más que eso. Yo cumplí con él en lo que es judicial y con la familia también. Y creo que el legado fue, la sociedad te ayudó, trabaja para la sociedad en función de prevenir riesgo. Es lo que estoy haciendo. Y hay que batallar, hay que luchar. Hay que batallar, pero tengo la suerte de poder compartir por años entre 7 y 10 mil jóvenes del secundario charlando de estos temas. Es muy enriquecedor y desgasta, pero vale la pena. Gracias, Jerónimo. Gracias a ustedes. A todos, ¿eh? Gracias por compartir plana. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Escucha así, esto está mal, esto está bien, pero no escuchas a tu corazón. No escuchas tu corazón.